y la marca mexicana 11 audio también tuvo muy buena presencia en las finales nacionales de la ntc a con varios autos que participaron en open show en spl vean por aquí está la fortaleza ya habíamos anunciado aquí en la página de locos por el claudio que esta camioneta demo de 11 audio y va a estar presente en las finales de la ntc a y también tuvieron muchos de sus productos en exhibición por aquí vemos amplificadores bocinas de 6 x 9 coaxiales varios modelos de subwoofers en diferentes tamaños son diferentes modelos de subwoofers todo de la marca mexicana 11 audio procesadores bocinas de medios para open show también twitter tipo bala buen presencia de autos en competencia buenos resultados en las carpas de evaluación también con la exhibición de muchos productos ese volkswagen pointer también ha disfrutado de muchos sistemas muchos componentes de 11 audio muy a menudo andan cambiando el equipo para demostrar el funcionamiento de todos los componentes de la marca mexicana 11 audio padrísimo que también tengan ahí el hashtag de locos por carabio no por favor no no ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!